Muy buenos días. Quiero compartir contigo la matutina titulada Cada Detalle. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Lucas 12, 7. La semilla de calabaza y mi estómago no se llevan bien. Prefiero ahorrarte los detalles. Sin embargo, como las pipas de calabaza tienen muchísima fibra y son ricas en vitaminas y minerales, se han vuelto populares. Es prácticamente imposible encontrar una buena caja de muesli que no las contenga. Cuando voy al supermercado, sí tiendo a comprar siempre la misma marca porque sus productos son saludables y no contienen azúcar. Lamentablemente, lo que sí tienen son pipas de calabaza. Así que por las mañanas me sirvo el cereal asegurándome de pescar todas y cada una de las semillas. Una mañana, mientras arandeaba mi bowl como quien busca oro, se me ocurrió la idea de que Dios tiene muchísimo más cuidado de mi vida, incluso del que yo pongo en aplicarle un filtro a mi desayuno. Dios nota cada emoción y necesidad que tengo, como si yo fuera la única mujer sobre la faz de la tierra. En el camino a Cristo, Elena de Guay escribe, Llévale todo lo que confunde, no hay nada que sea tan pesado que él no lo pueda soportar, pues contiene, sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeño que él no lo note. Las relaciones entre Dios y cada alma son tan especiales y únicas como si no hubiera habido otra alma de la que ocuparse ni por la cual entregar a su hijo amado. Dios te presta tanta atención como si fueras la única persona por la que Jesús murió. Al comenzar este día, recuerda que a Dios le interesa cada detalle de tu rutina. Él quiere saber acerca del mecánico que va a reparar tu auto, de los impuestos que debes pagar y de tus dificultades en el trabajo. Cuéntale absolutamente todo. Cada vez que la ansiedad o el estrés surjan, intérpretalos como un recordatorio para hablar con Dios. No avances sola con tus propias fuerzas cuando el Señor quiere ayudarte. Sarandea el bol, eleva tu agenda como una ofrenda mecida y permite que Dios quite o agregue cosas de acuerdo con su voluntad. Dios está absolutamente interesado en tu vida. Comparte cada detalle con Él. Señor, gracias porque me amas tanto que los detalles de mi vida no te aburren. Hoy quiero caminar cada paso a tu lado, dependiendo de tus fuerzas y de tu sabiduría, no de las mías. Que el Señor te bendiga en este nuevo día y siempre. ¡Feliz día! Bendiciones. Bendiciones.